Buenas noches ¿Cómo sale? ¿Se acabó el amor? No es una historia que me pasó a mí, ¿no? No Un amigo Hoy recuerdo los momentos Junto a ti Los momentos más felices de mi vida Lamentablemente hoy ya te perdí Y mis lágrimas, my mother Ya no puedo sonreír Se acabó el amor Y en mi vida la alegría terminó Y mi corazón junto a ti Se fue para siempre Y así no puedo vivir Y se acabó El amor, la pasión Todo, todo terminó Y no sé por qué fue Solo sé que se acabó El amor El amor A ver Hace tiempo que no sé Hace tiempo que no sé Y tengo que decir Que mi corazón Que mi corazón no siente Lo que yo siento Hace tiempo que no sé Terminó Y no sé por qué fue Solo sé que se acabó El amor El amor El amor Nelson de la corra Nelson de la corra Fuerte, fuerte, fuerte Ya no sé Ya no sé Ya no sé